La Clínica SOMER realizó el segundo simposio de dolor y cuidado paliativo, un espacio para conmemorar el Día Mundial de los Hospicios y los Cuidados Paliativos, el cual lleva como lema para este año 2023 comunidades compasivas juntos por los cuidados paliativos. Este es nuestro segundo simposio de cuidados paliativos que se celebra a través de Clínica SOMER y en esta ocasión es porque queremos seguir conmemorando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y de los Hospicios, que se conmemora específicamente el 14 de octubre. Este 14 de octubre es a nivel mundial y el lema de este año es comunidades compasivas juntos por los cuidados paliativos. En este simposio, bueno, estamos diferentes personas, hay entre médicos, médicos especialistas, hay enfermería, enfermería auxiliar y profesional, está también psicología, también vi docentes, ingenieros también vi como cuidadores informales, en realidad hay una diversidad buena de profesionales, incluyendo también trabajo social. Acá en Oriente, en la unidad de cancerología, tenemos el programa de cuidado paliativo integrado por un equipo de cuidado paliativo para poder prestar ese servicio a las pacientes, a los pacientes que también necesitan, tengan una enfermedad, no solo cáncer, sino también una enfermedad que los pueda deteriorar y llevar a la muerte. El simposio contó con la participación de diferentes panelistas, quienes se enfocaron en el cuidado paliativo desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria y resaltaron la importancia de conmemorar estas fechas. Tenemos una gran carga de enfermedad en la población colombiana, en la población mundial y en la población de Antioquia, digamos que hay un índice muy alto de sufrimiento relacionado con la salud y esto hace que muchas personas sean susceptibles de recibir cuidados paliativos. Es importante la conmemoración porque queremos concientizar sobre la importancia de los cuidados paliativos, sobre estas necesidades y con este tipo de actividades permiten socializar cuál es la intención y la finalidad de los cuidados paliativos. Es una invitación a trabajar como comunidad porque dentro de este proceso somos actores activos, todos nosotros desde el familiar, el paciente, el vecino, el personal de salud, las instituciones de salud, los entes gubernamentales. Entonces es una invitación a trabajar como comunidad en pro del desarrollo de los cuidados paliativos. El objetivo de la clínica Sommer fue desarrollar un encuentro académico en el que se abordaran los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos desde diferentes perspectivas y experiencias.